Leganemos defiende que la vivienda es uno de los pilares básicos de la justicia social, algo que es uno de vuestros estandartes y por los que trabajáis incesantemente, es lo que defendéis, por lo que abogáis constantemente. Por contra, también hay otros grupos municipales que consideran esta medida una tropelía del ayuntamiento, porque por otro lado se venden unas parcelas en el PP5, en Poza del Agua. No sé si, ya que te tenemos aquí, Fran, podrías defender por qué Leganemos, si lo apoya, si lo ha defendido y de hecho ha sido, gracias a Leganemos, por lo que ha salido en gran parte adelante, esta licitación. Y por contra, otros grupos como Uleg, se me ocurre, son quienes califican esto como una tropelía, no ilegal, porque ojo, que alguien le decía, ¿y por qué si esto no es ilegal no lo habéis parado? Porque ojo, no es ilegal, pero consideramos que es una tropelía. Esto lo decían textualmente. Bueno, hay partidos que han intentado bloquear la política municipal desde hace décadas y continúan haciendo de lo que son. Entonces, pues nada, seguirán. Nosotros tenemos nuestra posición clara y meridiana y lo defendíamos en nuestro programa y hemos sido coherentes con ello. ¿Qué defendemos nosotros? Que las administración públicas tienen que facilitar un parque de vivienda en alquiler lo suficientemente extenso como para que los precios no tensionen hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que las administraciones públicas pueden hacer viviendas baratas para que una persona no tenga que gastarse el 80 al 90% de su salario, que a veces pasa, no es ninguna exageración ni me he vuelto un hiperbólico. Son cosas que pasan y que vemos todos los días. Esto además es una propuesta que fortalece incluso las arcas del ayuntamiento. En cualquier caso, el patrimonio del ayuntamiento. El ayuntamiento contará con 324 viviendas que cobrará un alquiler a precio tasado, pero que no son, por ejemplo, el otro día en el barrio nos decían que eran de realojo. Es una expresión que no tiene nada que ver con la realidad. Esta es vivienda para trabajadores y trabajadoras. En política social habrá que hacer otras cosas. Para jóvenes sí, es lo que decíamos, que hay que puntualizar que es una vivienda para quien pueda pagarla. Porque hay que demostrar unos ingresos. Por ejemplo, no sé si fue un alcalde que hizo las declaraciones. Es verdad que una persona que gana 1.000 euros el salario mínimo no puede acceder a una vivienda. Tiene que ser una pareja que ya reunir entre los dos. Bueno, la vida, qué decir, son viviendas baratas, no gratis. La gente está destinada para gente trabajadora. No gente que, para entendernos, tiene 20 años y le apetece, pero no ha trabajado. Claro, claro, sí, sí. ¿No? Que vas a poder afrontar los gastos. Y que vas a poder afrontar los gastos. Y que además, cuando tus condiciones cambien, pues habrá que revisar el contrato. Muchas veces, en nuestro ayuntamiento también, como la administración pública es incapaz de gestionar, se le conceden viviendas a personas que a los 10 años ya no lo necesitan y están disfrutando de un bien público que en realidad la empresa municipal del suelo debería regular para que cada cierto tiempo baremáramos otra vez y las ventajas públicas dárselas a quien más lo necesite. No porque hace 20 años tuviste problemas te quedas con la casa porque ya nadie te va a echar de ahí. Claro. Esto a veces suena desde la izquierda, no se puede decir, pero es que nosotros estamos convencidos de que si lo público no funciona, es más difícil defenderlo. Por lo tanto, queremos una empresa municipal del suelo que haga vivienda pública en alquiler y que además sea capaz de gestionarla con diligencia. Eso no lo que ha pasado hasta ahora. Hasta ahora se han preocupado en hacer caja, el ayuntamiento regalaba terreno, la empresa municipal vendía las viviendas y las pluralidades servían para estar dos o tres años manteniendo una empresa sin actividad y bueno, pues para las cosas que han perdido, ahora dentro de poco descubriremos qué es lo que ha pasado también en Ensule. Entonces, sí, defendemos la vivienda pública en alquiler. Pensamos que los ayuntamientos tienen que poner de su parte, también la Comunidad de Madrid y también el Estado, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y esta es una muy buena noticia para todas esas personas que buscan una vivienda y que no pueden pagar los precios que están pidiendo, pero sí que tienen trabajo y necesitan emanciparse. No hemos dicho que estas 324 viviendas van a estar divididas en tres manzanas. Lo digo, pues si hay quien nos está escuchando, no se ha enterado muy bien de esto, pues para que le demos un poco de contexto de lo que estamos hablando. Y lo que criticaban, perdona que no te lo he respondido, lo que criticaban es que estas tres viviendas se construyen, tres edificios de viviendas, con una parcela que se vende. Entonces, con lo que se saca de la parcela, que es por simplificar y que no se entiendan a subasta, el que más ponga se la lleva, con ese dinero se financian los bloques de vivienda en el régimen de alquiler. Hay alguno que sale por el lado purista que dice que es que estamos vendiendo patrimonio público. Bueno, no, estamos cambiando y lo que estamos es generando patrimonio público, porque insisto, esas 300 viviendas las personas van a pagar el alquiler y eso va a servir para más política en vivienda, que yo creo que el siguiente paso no sería construir, sino comprar viviendas de segunda mano. Pero bueno, ya está de la legislatura y al gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos tampoco le ha interesado nunca la idea. Como decía, estas 324 viviendas destinadas, repetimos, al alquiler van a estar divididas en tres manzanas, en tres parcelas, 108 viviendas por cada manzana, que pueden ser, como se puede imaginar la gente, dos, tres o cuatro dormitorios. Y van a estar los precios en torno, suponemos que lo más barato, pero no sabemos por qué todo esto está por definir, porque solo está licitado el proyecto, en torno a los 650 euros. Que bueno, tal y como está el patio, podemos decir, pues oye, no está mal. Teniendo en cuenta que la gente es que no puede irse con un sueldo normal, que es bajo en España, lo normal es bajo desgraciadamente, pues no puede uno ni vivir prácticamente, ni se puede emancipar. ¡Gracias! ¡Gracias!